Bueno, ya hemos venido hasta aquí a esta nueva sala de tatami del pabellón Adolfo Suárez a presentar cómo ha quedado tras la reforma integral que hemos realizado en ella donde se han sustituido numerosos elementos para dar lugar a este espacio, como digo, ahora muchísimo más dinámico y multidisciplinar para todas las actividades que se realizan en él. Se han cambiado las ventanas, todas las ventanas tienen doble acristalamiento para mejorar tanto la insonorización como el aislamiento, así como todo el falso techo, donde todas las placas son de aislamiento también para mejorar la eficiencia energética y la temperatura de la sala, así como las pantallas de iluminación, antes teníamos tubos fluorescentes y ahora contamos con estas pantallas LED de bajo consumo. También se han cambiado todos los rodapiés, ahora son de madera maciza barnizada, todas las paredes se han pintado de blanco y la intervención más visible es el pavimento, el suelo de la sala, el tatami, que está formado por aglomerado de espuma, es una base de aglomerado de espuma de calidad superior y que justo encima de ella pues tiene una lona bilínica de gran durabilidad por el material que está hecho, que es de gran resistencia para toda la actividad y todos los usos que se realizan aquí. Otra de las intervenciones que se ha realizado ha sido eliminar las espalderas y todas las barras que había para que sea un espacio más amplio, más diáfano y también se han acolchado las paredes y los pilares para dar una mayor seguridad a la hora de realizar todas estas actividades como esta tarde mismo estamos viendo como aquí todos estos niños se están practicando judo, porque esta sala se utiliza diariamente en una media de unas 150 personas, como digo, a la semana, se utiliza por el club de judo, el club de aikido, por centros educativos, los colegios, institutos, por el club de natación sincronizada, de gimnasia rítmica, también realizamos cursos desde el ayuntamiento como el de Gerontogimnasia y como digo, pues es una sala que es muy utilizada y necesitaba ya, después de 30 años de utilización, pues estaba bastante deteriorada y necesitaba ya esta renovación integral que ha supuesto para el ayuntamiento una inversión de 38.000 euros. Así que a partir de este momento, a partir de ya, como podemos comprobar, ya se puede utilizar y ya todos los usuarios de ella van a disfrutar de este espacio completamente renovado, al que también hay que añadir la zona donde está la cantina, aquí en esta primera planta. Esta sala tiene dos accesos, pues el acceso de la cantina también hemos querido realizar un pequeño cambio para que también sea de recepción para los padres, las madres que vienen a traer o a recoger a sus hijos o a sus hijas y que también sirva por una zona para cambiar y una zona de espera. Y bueno, espero que sea del agrado de todos los usuarios, sabemos que los clubes que lo utilizan están muy contentos. Ahora mismo hemos podido hablar con uno de los presidentes del club, del club de judo, y dice que es un sueño cumplido, es un deseo cumplido. Así que nos agrada saber que van a estar en mejores condiciones para realizar todas estas actividades deportivas.